Sí, ok, pues buenos días, vamos a iniciar. 14 de febrero, felicidades. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? O democráticamente digo. Adelante. ¿Ya lo había leído? No, yo tampoco, yo tampoco. ¿Malde? Hola, buenos días. Ok, vamos a empezar el programa, vamos a continuar. Hoy 14 de febrero, ¿verdad? Felicidades, chicos. Que no nada más sea este día, sino, pues todos, todos los días. Pero me gustó eso, de que el amor le pregunta a la amistad para qué existe, ¿verdad? Y para qué existe, le dice, para curar las heridas que dejas tú. ¡Wow! Está muy profundo. Ahí se las dejo. Felicidades, que se la pasen muy bien. No nada más hoy, sino siempre. Ok. Bueno, nos quedamos, que no nos alcance el tiempo, nos quedamos en los porcientos integrales. Y que aquí, se fijan, ya está. Aquí está nuestra fórmula, que nos las debemos de ya de aprender, más que nada aprender a entender la cifra parcial entre cifra base y por cien. Pero acuérdense en el Excel, si le ponemos directamente por cien, pues no hay que multiplicarla por cien. Cuando la hagamos manual, para que estemos ahí haciendo trabajos manuales, pues ahí sí, si la queremos en porcentaje, pues hay que multiplicarla por cien. Ok. Entonces, ya hicimos el balance. Por ahí, en el virtual, hay unos estados financieros de Grupo Bimbo. Es para que ustedes realicen y practiquen los porcientos integrales. Y ahí lo suban. Creo que se vencen mañana. No recuerdo muy bien. Ahorita ustedes ahí sí, ¿ven? Ok. Y nos quedamos en el estado de resultados. Hicimos gráficas también. Hicimos gráficas. Estas gráficas son comparativas, pero también podemos hacer gráficas de un solo año, de un solo periodo. Acuérdense, estamos con el método vertical, que es un solo periodo. Pero también podemos, lo que hicimos es graficar comparativamente 2020, 2019. Pero también podemos graficar un solo periodo. Y estas gráficas las podemos hacer y se las van a encontrar por ahí, de manera de pastel o de círculo. Se van aquí. Acuérdense, ya aprendimos. Todos por ahí ya lo tienen ahí. Seleccionamos. Seleccionan nada más el 2020 y se van a insertar gráficos. Si están en el Excel de la computadora, creo que ahí les aparece cuál es la que quieren elegir. ¿Sí, verdad? Si están en el Excel de la computadora. Y si no, y si están aquí, por ejemplo, voy a agarrar esta. Pero voy a poner usar filas. Y aquí es donde me aparecen los porcentajes. Y si se fijan, bueno, aquí lo pueden ver. Todo esto, ¿te acuerdan? Viene siendo inmuebles, que es el 84. Pues aquí ustedes también ya pueden interpretar del 100% de todos los bienes que tiene Hotel City Express del 2020. El 84.7% lo tiene en inmuebles, mobiliario y equipo. Todos los activos fijos que tiene la empresa. Y luego de ahí pasa, pues, el efectivo 7.3, el impuesto 3.8 por recuperar y derechos de uso 2.6, que son los más interesantes, los más importantes. Entonces, también pueden graficar de forma de un solo periodo. ¿Sí? Pues ya tienen los gráficos ahí. Todos están trabajando en el Excel de la computadora. ¿Quién está trabajando así en el Drive? Álse la mano, por favor. Uno, Rubi, nada más. Los demás están trabajando en la computadora. En el Excel de la computadora. De su computadora o de la computadora de la máquina que están. ¿Sí? Déjenme ver si puedo descargarlo. Porque es un poquito diferente, pero viene siendo lo mismo. A ver si me déjen descargarlo. Archivo. Descargarlo. Ok. Sí, aquí está. Vamos a ver. Sanguitos. Bueno, eso ya es para que también con Grupo Vimbo también trabajen y hagan gráficas de un solo periodo y comparativo. Pueden decir, la práctica es el maestro. Las gráficas les van a ayudar mucho para nuestro trabajo final, para las exposiciones o cuando vayan a exponerles ustedes a sus clientes con las gráficas más rápido, ¿entienden? Porque ahí es, bueno, no está la gráfica, ¿verdad? Pero ahí, espérenme, habilitar edición. ¿Se fijaron? Chequen el dato. ¿Se fijaron que aquí me da la gráfica diferente? No me está dando las entidades. Pero, ¿cómo le hacemos para poner las cantidades? ¿Se acuerdan? Clic derecho. Agregar etiquetas. Le dan clic derecho y agregar etiquetas. Ya nos dieron las dos porcentajes. Los porcentajes. Aquí está. ¿Alguien viene? ¿No? No, ya estamos. Ya estamos. Entonces, dudas. Entonces, esta ya es una gráfica de un solo periodo. Del 2000. Creo que es del 2020. 2020. ¿Dudas? ¿Cómo le hicimos? Eso es lo que van a hacer en Grupo Bimbo. En Grupo Bimbo van a sacar los porcentajes primero en el Excel. Luego van a graficar. Van a graficar comparativo. Los cinco porcentajes más altos que ustedes consideran del total activo. Los cinco porcentajes más que consideren del pasivo y capital, que ya vienen aquí. Y graficar. Individual. De un solo periodo. Y comparativo. ¿Dudas? ¿No? Vámonos al estado de resultados, entonces. Aquí está el estado de resultados. Voy a borrar los porcentajes. Creo que ya los hicimos o no me acuerdo. ¿No los traen? Ok. Cerramos. Hagan de cuenta. Nos vamos a aplicar la fórmula. Cifra parcial entre cifra base. Platicábamos que en el balance general, ¿cuál es la cifra base? ¿Cuál es? El total activo. Muy bien. Decenia. El total activo. Pues aquí, jóvenes. Entonces, aquí, la cifra base es el, son, perdón, es, son los ingresos totales. Son los ingresos totales aquí. Entonces, vamos a tomar, primero que nada, pues vamos a sacar los porcentajes. Acuérdense que aquí, en este hotel, tiene ingresos por operaciones hoteleras y ingresos por administración a terceros. Que a lo mejor son los que les renta o que tienen así. Entonces, vamos a sacar, primero que nada, qué porcentaje del 100% lo que vendió. ¿Qué porcentaje le corresponde a los ingresos por operación hotelera y qué porcentaje le corresponde a ingresos por administración a terceros? Ok. ¿Qué le ponemos para empezar con una fórmula? El igual. Pónganle el igual. Le vamos a dar un clic a un millón cuatrocientos cuatro mil doscientos cuatro millones de pesos, miles de pesos. Entre. ¿Cuál es mi cifra base? ¿Qué dijimos? Ingresos totales. ¿Qué le ponemos para que automáticamente me haga las fórmulas? Pónganle el F4, por favor. F4. Y le damos Enter. Obviamente, a mí ya me lo trajo con porcentajes porque lo traía con porcientos. Pero si se lo quito, miren, les tiene que dar así. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues nada más le damos un clic a los porcientos. Ahí está, 95. Queremos dos decimales. Siempre vamos a estar trabajando con dos decimales, chicos. Entonces, aquí le ponemos dos decimales. Y listo. Les dio 94.74%. Y ya calamos la fórmula. Calan la fórmula. Y obviamente, aquí nos va a dar el 100%. Fíjense. Obviamente, aquí me da el 100%. Voy a poner un poquito más de zoom para que lo vean mejor. ¿Claro? Ok. Vamos a... Espérenme. Ya pueden ir pasando ustedes sus estados financieros, el estado de resultados de su empresa. Ok. Le ponemos un igual. Le damos un clic a los ingresos por operación hoteleras del 2020. Es cifra parcial entre mi cifra base, que vienen siendo mis ingresos totales, chicos. Ingresos totales. Y le vamos a dar un F4. Acuérdense, el F4 para que automáticamente ya me vaya calando. Me vaya calando todos los resultados que me los dé correctos. Porque si no, le ponemos el F4. Fíjense. No le puse el F4. Ya me lo dio en porcentajes a mí porque lo traía en porcentajes. Pero aquí le cambio y les tiene que dar así. Obviamente a algunos les sale... Así. ¿Qué hacemos? Le ponemos porcientos y listo. Lo quiero de dos decimales. Le dan a clic y listo. ¿Vamos bien? Ah, perfecto. Si no les da el F4, voy a volver a ponerlo. Igual, cifra parcial entre mi cifra base. El F4, si no les da en la letra de la cifra base, que en este caso viene siendo la C, en esta letra, antes de la letra C, ponle el signo de pesos. Y después de la letra C, pongan el signo de pesos y le dan enter. Y automáticamente ya se los va a... Mande. ¿Ya lo pueden ir grabando? ¿A los demás les aparece? ¿Qué pasa? ¿Puedo desear de agua? ¿Puedo desear de agua? ¿Ya puedo desear de agua? ¿Ya puede desearle a agua? ¿Quién está listo? ¿Alguien es experto del Excel? La maestra, ¿no? Yo también hice. La maestra, la parte de la maestra. Ahí está. Mira acá. Sí, mira aquí. Ahí está. Y ahí está el resultado. ¿Alguien más? Listo. Bueno, ya lo pueden hacer. Ya lo pueden hacer. Ya lo pueden hacer. ¿Cómo quedó, Alicia? Dale. Ahora, entonces los demás, la gente los tiene sin muerden. Y puede ir a hacer desde un poco tiempo, porque ya me lo tengo. Y luego, con este. Y yo, con este. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. No. ¿Alguien más? Acuérdense, eso. Lo van a volver a ocupar. A las demás materias que van a llevar ya para su vida profesional. Y ya jalamos. Y ya jalamos. Una vez que hicimos, para eso es el F4, porque jalamos la fórmula. Fíjense, yo la voy a jalar. Ay. Hasta aquí. Y se fijan que aquí, automáticamente me da el 100%. ¿Por qué? Porque estamos del 100% de lo que vendió la empresa. El 94.74% lo tenemos en los ingresos por operación hotelera. Y el 5.26% lo tenemos en ingresos por administración de terceros. Ya vamos a ver su empresa. ¿Qué es lo que trae? ¿Sí? ¿Qué cuentas son las que conforman? Porque cada empresa va a traer cuentas diferentes. Ya se van a dar cuenta. Entonces, lo mismo vamos a hacer para el 2000. Entonces, aquí también es la misma fórmula. Del 100% de lo que vendió los hoteles, el 80% lo tuvo en costos y gastos. Esta empresa en el 2020, si ya se dieron cuenta, trae pérdida. Trae pérdida. Vamos a ver sus empresas, a ver si traen pérdida en el 2020 o trajeron una utilidad. Entonces, aquí ya, del 100% de lo que vendió la empresa Hotel City Express, el 24.88% que es el 25%, si queremos redondear, está en gastos de administración. Depreciación. Acuérdense, la depreciación es por el uso que se les da a los activos que tiene la empresa. O por el tiempo que ya tienen, se van perdiendo su valor. A eso se le llama depreciación y se manda el gasto. Fíjense, Hotel City Express tiene un 33% de depreciación de todos sus bienes. Es alto, es alto. ¿Ok? Y ya pues en gastos es muy poquito, .33. Y si nos vamos más para abajo, ya traemos pérdida. ¿Te fijas? Traemos un 40% de pérdida de utilidad de operación. Pero a mí, a nosotros lo que nos interesa es ver ya la utilidad neta o pérdida neta. ¿Qué tuvo la empresa? Tuvo una pérdida por 1.248.000 aquí están. Del 100% de lo que vendió Hotel City Express, el 84%, una pérdida. Del 100% de lo que vendió, el 84% fue pérdida. O sea, no tuvo ganancia. Vamos a ver ahora en el 2019 cómo les fue. Háganlo, el 2019. Igual. Le dan un igual. Tomamos el ingresos por operaciones entre el total, 3 millones, el F4 y Enter. Y lo jalamos. Jámenlo. De hecho, yo ya traigo las gráficas, pero las voy a eliminar. Y listo. Fíjense aquí qué fue lo que pasó. Déjenme ir para acá para que lo vean mejor. Las notas. ¿Ok? Fíjense aquí del 100% lo que vendió, del 100% el 94% lo tuvo en ingresos. Ahí se fijaron. Anda más o menos. En los ingresos no hubo mucha variación del 2020, del 2019, perdón, al 2020. Pero, si nos vamos ya a los costos y gastos, del 100% lo que vendió, pues aquí nada más gastó el 52%. En gastos, el 16%. En depreciación, el 14%. Fíjense que así fue el doble, sí, fue más del doble de la depreciación del 2019 al 2020. Y si nos vamos hasta la utilidad o pérdida, ya lo tienen ustedes ahí. Si les dieron así las cantidades, del 100% lo que vendió, esta empresa generó una utilidad del 2%. Del 2%. O sea, sí tuvo utilidad en el 2019, pero en el 2020 no generó utilidad la empresa Utility Express. ¿Por qué? Por la pandemia, por todo lo que se vivió. Creo que también sus empresas, pues a lo mejor van a traer pérdida. Pues eso es lo que vamos a analizar. Cada uno en equipo es lo que va a analizar cómo está. Todos aquí ya nos dimos cuenta que Hotel City Express en el 2020 está generando una pérdida en el ejercicio 2020. Y 2019 está generando una utilidad neta del 2%. Del 100% lo que vendió, el 2% se generó de utilidad neta. ¿Y qué vamos a graficar, maestra, aquí? Pues vamos a graficar también el 2020 y el 2019. Entonces, lo que vamos a graficar son los costos y gastos. Los costos y gastos de operación. Yo ya los traigo aquí, pero si le ponen ustedes un igual y se los traen para acá. Costos y gastos, ya ustedes háganlo. Costos y gastos y se traen los porcentajes. Y esto es lo que vamos a graficar. Los costos, los gastos de actualización, la depreciación, los gastos por intereses, el impuesto a la utilidad y la pérdida a utilidad neta. El impuesto si va negativo. Ah, algo bien importante. Háganlos, váyanlo pasando. Yo ya lo traigo, pero ustedes ya lo pueden hacer. Si tienen dudas, hay que preguntar. No se queden con dudas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a graficar. Vamos a graficar comparativo y vamos a graficar también individual. Ustedes pueden, son muy inteligentes. ¿Sí? Esto que estamos haciendo aquí lo van a trabajar individualmente en grupo BIMBO. Y en equipo. ¿Más de Marisol? Sí, hay que graficar también. Bien, para practicarlo, no se van a tardar ni 10 minutos, yo creo, graficando. Hay muchas maneras para graficar, ya se dieron cuenta, ¿eh? Así que ustedes grafiquen cómo se les hace más fácil lo que estamos aprendiendo aquí o si ya traen conocimientos anteriores, pues también los pueden aplicar. Ok. Pásenlos. Entonces, son gastos, gastos, costos y gastos, gastos de administración y venta, la depreciación. Los gastos por intereses están negativos, pero hay que ponerlos positivos. Hay que ponerlos positivos. ¿Qué es lo único que nos vamos a traer negativo a las gráficas? Es el impuesto y la pérdida por utilidad neta. Es el impuesto a la utilidad y la pérdida. Lo demás, por favor, en positivo. Yo sé que los gastos les van a salir negativos ahí. Les van a salir negativos ahí los gastos, pero hay que ponerlos, por favor, positivos. ¿Sí? Ustedes me dicen, cuando terminan para todos juntos, graficar. Hágalo. La práctica es el maestro. La práctica. Y ahí vamos a aprovechar que estamos aquí, que tenemos la tecnología. Somos privilegiados, así que hay que aprovecharlo, jóvenes. Si no, todo esto lo estuviéramos haciendo manual en el salón. Y ya nada más yo explico las gráficas y ya ustedes las harían en su casa. Muy bien. Ahí está. ¿Ustedes me dicen? Para continuar. Para continuar. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? Amén. ¿Listos? No, maestra. Sí, maestra. ¿Ya está aquí? ¿Tienes mujer? No, 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 no. ¿Tienes de este lado? No, 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 no. Sí, es mejor. Apara la lucha, el desierto, la bajada. ¿Qué vas a clasificar ahí? Ahí vas a clasificar. Fulgac. Ah, ¿ací? Fulgacar en la situación. Fulgacar en la situación. Fulgacar en la situación de rabia. los costos, los gastos, gastos, gastos con interés, el impacto y los utilidades. Esos son los que van a graficar. Esos son los que van a graficar. ¿Vale? Esos son los que van a graficar. Esos son los que van a graficar. Esos son los que van a graficar. ¿Sí? 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 Cuando tú estás... ¿Estamos bien? ¿Vamos a verificar? ¿Sí? 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 ¿Hay alguna vez? ¿Sí? ¿Hay alguna vez? ¿Ahí? ¿Hay alguna vez? ¿No hay alguna vez? ¿Estás bien? ¿Hay alguna vez? ¿Es muy duro? ¿De acuerdo? y 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 por ejemplo por ejemplo cuando ya terminan cuando hacen el 2020 fuente si le pusieron un igual y se trajeron los datos automáticamente lo jalan y ya se los dan obviamente este no y y y y y ya podemos graficar si hay dudas en graficar con toda confianza voy a graficar el comparativo el comparativo es más que nada es el en en barras gráficas recomendadas aceptar acuérdene clic derecho para agregar etiquetas y ya les pone los porcentajes ya esta gráfica ustedes jóvenes ya la pueden ponerle aquí el título por ciento del estado de resultados comparativo ahí está ya esta gráfica la pueden copiar y se la pueden llevar al word al pd a nos las vamos a llevar también a la presentación en powerpoint o simplemente a otra hoja más aquí pega si ese es el estado de resultados comparativo pero también lo podemos hacer de un solo periodo de un solo periodo esa la voy a eliminar de un solo periodo la seleccionan y se van a insertar por lo regular un solo periodo pues a mi me gusta la de pasteles o también pueden agarrar esta en 3D se queden en un solo periodo clic derecho no me deja clic derecho porque aquí está agregar etiquetas no permitan que el excel nos gane no los puede ganar el excel y ahí está ya pueden ponerle aquí un título y ya le ponen aquí que es nada más del 2020 dudas eso es lo que van a hacer de también también la puedo copiar la gráfica y me la llevo aquí control v y aquí está mi gráfica aparte ya ustedes jóvenes ustedes ya ustedes pueden moverla y todo eso y si no maestra no me gustó esta pues la quitamos y nos vamos acá no me gustó esta eliminamos o incluso ahí les dice creo que le dan clic derecho y cambiar gráficos también a ver control z a ver hay muchos y muchas ah mira aquí cambiar tipo de gráfico y ya sabes que no me gustó esta pues me voy acá a la circular a aceptar a maestra me gustó más esta y ahí está dudas o sea no van a ser del 2020 por separados y una combinada es para que practiquen para que practiquen las gráficas del grupo bimbo chicos del grupo bimbo creo que está en el i virtual déjenme ver si lo traigo yo aquí ok déjenme ver donde andamos ajá en el balance que el total activo y total pasivo y en el estado de resultados que van a graficar el costo el total de gastos el impuesto y la utilidad neta en el balance general acuérdense vamos a hacer una gráfica comparativa del total de los activos los cinco porcentajes más altos del pasivo y capital los cinco porcentajes más altos ya si ustedes dicen maestro sabe que consideres es adelante o muchas veces si quieren agarrarnos todos adelante pero ya la gráfica se distorsiona muy ya casi no se entiende espérenme déjenme ver aquí mande si nada más eso la pérdida hay que ponerla negativa ok déjenme cerrar aquí quiero entrar a ver si me aparece no recuerdo si tengo el de grupo bimbo no 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 pero está en el y virtual verdad bueno dudas chicos del toro porque esto mismo lo vamos a hacer esto mismo lo vamos a hacer en él en su trabajo final no 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 me deja bueno pero ustedes ya tienen ahí el de grupo BIM si tengan alguna duda porque no me deja abrirlo mira ahí está ahí les aparece el de grupo BIMBO déjenme ver dónde están de hecho ya les vieron dos dos personitas ah bueno ok dudas nos quedan dos minutos y se estarán preguntando para qué va a estar esas gráficas para que esos porcientos porque vamos a hacer un un informe ejecutivo con esto con los cinco porcentajes más altos del del activo del pasivo y del capital y lo que obtuvimos del estado de resultados cuánto obtuvimos de gastos de costos vamos a hacer un un informe ejecutivo se le llama un informe un resumen ejecutivo que vamos a integrar en nuestro trabajo final entonces hay que practicar las gráficas y yo creo que sí en un minuto se los voy a a mostrar con qué con las gráficas déjenme ver si lo traigo aquí pero no tienen alguna duda ya tengo aquí el del grupo bimbo de balance en general estos resultados todo bien ya supimos lo que vamos a hacer perfecto y maestra somos muy inteligentes ok entonces cerramos déjenme abrir el informe el trabajo final no me digas que no lo veo ok espérenme si no va a ser nuestro desayuno llegando si no lo encuentro aquí no lo pasé me lo comí ok no importa si no sirve de que para el viernes ya ustedes tienen que traer los estados financieros de su empresa así igual en el excel váyanlos pasando váyanlos pasando y ya mismo el mismo viernes ya ya les muestro el informe ejecutivo y ya también hacemos el de su empresa ok ¿qué vamos a hacer antes de irnos? un minuto les voy a robar nada más los financieros vámonos el día miércoles chicos vamos a continuar con las razones ¿se acuerdan que nos quedamos en las razones de liquidez? estas son otras técnicas que nos van a ayudar también vamos a hacer un informe para ver cómo está la empresa financiera acuérdense que nuestra nuestra unidad es análisis financiero ver cómo está la empresa financieramente y al final pues vamos a entregar este reporte cómo anda que ya nos dimos cuenta que trae pérdida ya nos dimos cuenta que en el 2020 trae pérdida hasta el Cite Express entonces con estas razones vamos a a llegar más a fondo cómo anda la empresa y nos dimos cuenta que en el 2020 si cuentan con liquidez ustedes van a hacer 2019 entonces ya el día miércoles vamos a continuar con las razones de actividad que están muy interesantes en cuánto tiempo le están pagando los clientes en cuánto tiempo presta el servicio la empresa Hotel City Express y en cuánto tiempo está recuperando su dinero que es el ciclo financiero de ahí nos vamos a pasar a las razones de endeudamiento que también están muy interesantes vamos a verlas todas eso es nuestro desayuno para el día miércoles y viernes tenemos que terminarlo entonces ahí ya las tenemos entonces el día y si nos va a rendir porque estamos en el Excel entonces vamos a seguir continuando en el Excel no sé si tengan alguna duda comentario sugerencia no con toda confianza con toda confianza entonces que tengan muy bonito día que se la pasen muy bien cuídense y los veo el día miércoles aquí nos vamos a ver otra vez en el Excel